Les cuento que me quedó gustando esto de los videos. Hay mucha respuesta y muchas preguntas que hacen las personas que me siguen. Una de las preguntas es ¿qué se puede comer para mejorar la artrosis? Primero que todo, la artrosis es un desgaste del cartílago, de las articulaciones, de cualquier articulación. Las articulaciones que más sufre son las rodillas, las caderas, las carillas articulares de la columna vertebral, sobre todo las lumbares. Les siguen los hombros, les siguen las carillas de las cervicales y el resto son las demás articulaciones. Generalmente dependiendo del sitio, del desgaste, que en este caso vamos a hablar de rodilla y cadera, que son las más frecuentes. La cadera es más frecuente en la mujer que en el hombre y las rodillas es más frecuente en mujeres. Dado que la mujer generalmente comienza, después de los 40 años, a perder 5% de calcio de su parte ósea. Si bien el cartílago tiene poco calcio, tiene calcio, porque el cartílago no es tan duro como el hueso, pero tampoco es tan flácido como el músculo. Tiene una textura media, por así decirlo, y tiene calcio y tiene minerales. Lo más importante que debo decir es que generalmente esos pacientes, el origen de estos problemas, desde el punto de vista de la medicina alternativa, es la acidosis tisular prolongada o crónica durante mucho tiempo. ¿Qué es eso de la acidosis tisular latente y por mucho tiempo, por muchos años? Es debido, desde el punto de vista de la alimentación, alimentación acidótica. Es una alimentación que lo que hace es acidificar el cuerpo. O sea, muchas harinas, muchas carnes van a producir muchos ácidos que hay que neutralizar y hay que buscar la forma de neutralizarlos. Y en eso hay muchos mecanismos que el cuerpo tiene para neutralizar la acidez en el cuerpo. Y uno de esos mecanismos es soltar calcio y magnesio de los huesos y cuando no es suficiente, también suelta calcio y magnesio de las articulaciones, de esos cartílagos que tienen también calcio y magnesio. Y debido también al uso y al abuso de la articulación, la articulación comienza a desgastarse, a producir un desgaste permanente. Eso desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista del origen de la enfermedad, hay dos causas fundamentales y son emocionales. Y son las cosas que uno guarda a pesar del tiempo, porque si algo he aprendido en esta medicina alternativa es que el tiempo, para las cosas emocionales y espirituales, el tiempo no pasa en el reloj. No, no. Lo que sucedió hace 10 años, si está en la conciencia, aún está ahí. Y ahí es donde hay que trabajar conjuntamente con una alimentación, conjuntamente también con medicamentos que ayudan a mejorar la artrosis. Y hoy vamos a hablar de cuatro alimentos, que es lo que ustedes necesitan saber para comenzar a hacer una prevención o hacer un tratamiento correctivo. Voy a hablar de cuatro nutrientes que reducen las molestias de la artrosis. No es suficiente muchas veces con tomar analgésicos antiinflamatorios y determinados alimentos pueden mejorar la calidad de vida de las personas con artrosis. Es importante saber que la artrosis afecta el 15 o el 20% de la población en general. Consiste en una degradación del tejido que cubre las articulaciones, ya lo mencionábamos, y los síntomas son la inflamación, el dolor, la rigidez, la hinchazón, la pérdida de movilidad. Y después del diagnóstico, los efectos únicamente reciben como tratamiento analgésicos y antiinflamatorios de menor o mayor potencia. Sin embargo, las personas con artrosis pueden evitar o reducir la ingesta de fármacos que no estén libres de efectos secundarios, mediante cambios en su alimentación y en su estilo de vida. Y es lo que normalmente hacemos en nuestro consultorio. Dar orientaciones al paciente, tanto del aspecto de la nutrición, como desde el aspecto de la nutrición de nuestro espíritu, de cómo nuestras emociones nos están ahogando en un mar de enfermedades. Hay estudios, afortunadamente en el Reino Unido, la Universidad de Sorrent, muestran que determinados alimentos ricos en nutrientes pueden mejorar significativamente los síntomas. Por tanto, las recomendaciones dietéticas debieran formar parte de un tratamiento integral de la enfermedad, como lo hacemos en nuestro consultorio Alíviate. El primer alimento son los alimentos que contengan omega-3. Los alimentos con una proporción elevada de ácidos grasos omega-3, como el ácido alfa-linoleico, el ácido eicopentaoico, el EPA, el ácido docoxaeico, el DHA, son capaces de reducir el dolor porque reducen la cantidad de sustancias inflamatorias que se producen en el cuerpo. Los científicos recomiendan comer pescados grasos, pescados con mucha grasa, como el salmón, las sardinas o en otras platitudes la caballa y el krill, pero los alimentos vegetales también tienen omega-3 y pueden proporcionar perfectamente 1.5 gramos diarios que son necesarios para obtener un resultado positivo. Los alimentos ricos en ácido alfa-linoleico son las nueces, las semillas de linaza y la semilla de chía. Esta última tiene el 60% de los ácidos grasos omega-3. En la dieta vegetariana, esos alimentos se deben consumir diariamente. Raciones de 5 a 10 nueces diarias, una cucharadita de aceite de lino o de linaza o de chía, una cucharadita de esas semillas molidas. Cada una de estas proporciona más o menos 1.5 gramos de este aceite rico en omega-3 y hay que reducir, también es importante, reducir el consumo de alimentos que tengan omega-6 y que tengan aceites saturados, como son las carnes rojas y las grasas de origen animal. Hay que aumentar también la ingesta de fibra soluble que proporciona la avena o la manzana porque esta pectina o estas fibras que contienen tanto la avena como la manzana hacen un barrido de todas esas grasas saturadas que se consumen cuando se consumen carnes. El segundo grupo de alimentos son los antioxidantes. Están indicados para la artrosis. La degeneración del cartílago se produce por culpa de la acción perjudicial de agentes químicos que contienen oxígeno llamado radicales libres y que se encuentran circulando por todo el cuerpo y el mismo cuerpo lo produce. Si ustedes tienen una dieta acidótica van a tener también muchos radicales libres y por eso los antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E o una variedad de compuestos que son proporcionados por las plantas, por los vegetales que la vitamina A que es el beta carones, está en las zanahorias, está en la calabaza, en los mangos, en la papaya, está también en el tomate En todos los alimentos que contengan es el colorante amarillo de las zanahorias o anaranjado o color verde, un color verde especial Las frutas frescas y las verduras son ricas en vitamina C especialmente en kiwi, la fruta cítrica, los pimientos rojos y las grosellas negras o los arándanos negros Las nueces y otros frutos secos, semillas, como son una gran fuente dietética de vitamina E sobre todo frutos secos, y hay muchos frutos que contienen vitamina E voy a mencionar uno, las pipas de girasol que se consiguen fácilmente en los supermercados Y el tercer grupo de alimentos es la vitamina A los alimentos que contienen vitamina K que están en las zonas verdes La vitamina K puede beneficiar a las personas con artrosis porque impide y mejora impide la formación de coágulo y mejora la circulación de aquellos tejidos que tienen poca circulación como es el caso de las articulaciones Son alimentos ricos en vitaminas en esta vitamina la col rizada, el brócoli las espinacas, el col de brusela la hoja de col, un col que es redondito, pequeñito que se llama col de brusela Y el cuarto componente de alimentos que ayudan a la artrosis son los alimentos que contienen vitamina D porque favorece y fortalece los huesos y al mismo tiempo las articulaciones Yo diría y esto es una suposición, una teoría no confirmada que la vitamina D es la vitamina de la felicidad es la vitamina D que nos previene los estados de depresión los estados de angustia La vitamina D interviene mucho en que no se nos calcifique una glándula que es la pituitaria que se encuentra acá encima de la hipófisis Cuando esa pituitaria se calcifica no se produce melatonina no se producen ciertas ciertas hormonas que son necesarias para tener felicidad para tener placer para tener satisfacción en la vida Entonces la vitamina D indirectamente por su acción reabsortiva reabsorbe el calcio hace que no se pierda calcio y que ese calcio vaya a donde se necesite que son los huesos y las articulaciones La vitamina D que se sintetiza en la piel normalmente es puesta a la luz directa del sol y hay que tomar solo unos 15 minutos diarios de sol de baño de sol como le llamo yo Las personas que viven en la costa deberían aprovechar más el sol del mar o también los infrarrojos que salen de la tierra de la playa pueden aprovechar para mejorar el dolor articular Aunque no existe una evidencia que relacione la suplementación con una mejoría de los síntomas de la artrosis su administración puede ser aconsejable sobre todo cuando la persona afectada es mayor de edad y prácticamente no sale de la casa En estos casos es recomendable realizar el análisis sanguíneo para determinar si hay deficiencia de vitamina D que entre otras cosas la vitamina el déficit de vitamina D es el próximo o la próxima epidemia del mundo porque la gran mayoría de las personas están utilizando o mal utilizando o más bien abusando de los bloqueadores solares Esto es un tema controversial que después vamos a hablar de ellos Es mejor un bloqueador que solar que nos proteja una hora y cada hora cuando estemos expuestos al sol utilizarlo De eso vamos a hablar en otra ocasión También es importante el ejercicio Es fundamental para las personas que tienen artrosis tanto de rodilla como de cadera o de cualquier articulación reducir el peso que es fundamental reducir el peso corporal cuando es excesivo es la forma más eficaz de reducir las molestias de la artrosis es bajar de peso Se reduce el impacto que sufren las articulaciones y también se reduce la acidez que el cuerpo produce cuando está obeso La natación es el ejercicio más indicado para las personas con artrosis porque no sobrecarga las articulaciones y porque tiene un efecto fundamental en la pérdida de peso y la ganancia de músculo que es una de las cosas que las personas que tienen artrosis tienen generalmente músculos muy débiles bueno hasta aquí vamos a dejar este video del día de hoy que lo grabamos ayer por la pregunta que nos hicieron espero que les guste dale like compártelo con tu familia comparte con toda la gente que quiera saber un poquito más de la prevención de enfermedades y de acciones que ustedes pueden hacer en casa que no es necesario muchas veces pagar consultas porque las consultas médicas son costosas y deben ser prioritarias para aquella persona que realmente lo necesita ustedes pueden hacer mucho hagan por ustedes caminen tengan buena buena energía buenos pensamientos no sean egoístas por favor sean demasiado generosos sean muy generosos con los seres que les rodean porque estas dos el egoísmo y la avaricia son las enfermedades emocionales que hacen que el cuerpo sufra hasta mañana